Un segundo, te voy a comprobarlo, ¿eh? ¿Y esto de ahí? ¡Epa! ¿Qué es esto? Un momento, los inocerontes no nacen en huevos ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? ¡Ah, el Bosque Colo! De esto me habló el tío ¡Hostia, puta! He estado aquí todo este tiempo yo pensando ¿Dónde c*** está la espada maestra, eh? Vaya, vaya, vaya la papaya ¿Cómo? Este es el de Locarina, ¿no? Que un árbol te diga eso, eh Pues menos mal que he quedado solo yo vivo Porque había cinco más ¿Qué es eso? Yo no puedo jugar a este juego, eh Soy el gran hada Lania Lania Roades, de esas El paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias Hasta el punto de perder mis poderes Hostia, ¿me están mendigando? Vamos, si llevas rupias encima, dámelas inmediatamente No tiene vergüenza, eh No tiene vergüenza ninguna Mis queridos... Un poco turbio, ¿no? Vuelven a fluir La palabra está escogida a muy mala intención Perdón, señora Muy turbio Todo lo que respeta a esta señora Es muy, muy turbio Yo así... Yo así no puedo Yo así no puedo trabajar Lo que lo habéis jugado Es muy probable que esta señora Sea multiorgánmica Y no lo sabemos Porque no tiene ningún sentido Que a cada palabra Sí, 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 ese soy yo Con el poder que tengo ahora Puedo reforzar bastante Tus vestimentas Dale duro ¡Turbio! ¡Turbio! ¡Hulí a semen cien por cien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco me ha dado y qué gracia me ha hecho! No lo vemos ¿A dónde tendré que ir, tío? Humildemente te suplico Que detengas a la bestia divina En el poblado hay otra bodaz joven Horny Muy horny Si unís vuestras fuerzas Cabe la posibilidad De que logréis frenar a la bestia divina Recuerdiño Se viene Recuerdiño, eh Lo estoy viendo yo No lo va a ver Zelda Sea Link o sea Zelda El piruetas Seguro que tú serías capaz de hacer algo parecido ¿Y tú algo como esto? ¿Serías capaz de hacer algo como esto? Y... Idiota Seguro que no Falta esto, eh, crack Te vas a llevar un puñetazo, eh Es que te vas a llevar dos, eh, compañero Mira, hay algo que sí puedo hacer y es esto Algún día descubrirás lo que es la evolución Ojalá poder explicarle el lore de los siguientes juegos Para decirle, pues que sepas que os extinguis, hijo de p*** Y sois un trozo de mierda Espero que este por lo menos sea un señor respetable Es lo único que le pido a la vida Ahora estoy ocupado No me molestes Otro idiota Tenemos entre las manos otro señor idiota ¿Estás dispuesto a ayudarme? Mi mejor amigo que ha ido... Bueno, cayó hace un rato, eh Mínimo un par de días O dos días o cien años Lo que tú quieras Ese monstruo lo dejé de ser una amenaza para el poblado Entonces regresaré Eres un cabezón, ¿verdad? No pienso moverme de aquí Hasta que lo consiga, ¿entendido? Tu p***o plan para matar a la bestia Es quedarte aquí sentado Sobre tus dos cojonazos, ¿no? Vale, vale, ya está Buen plan Lo que si necesitas saber Es que debes ir con cuidado al interior O entrar O te volará de un plumazo Con sus cañones, esos peros ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarlo tanto? Por ayudarme a vencer a amados Porque sí Si me la pela Qué extraño es arriesgar tu vida Por capricho Me apetece muchísimo Pónganos en marcha Venga Cuando va a pegar un tiro A la que subamos más de 10 metros Me voy a quedar tieso Y ahora que ahí te han picado 360 Tiro en la p***a cara Para Belita Tirito en la p***a cara Para Belita Da gusto cuando uno tiene los planes bien hechos, eh Bien hecho Si Vaya Maldición Uno de los disparos Te ha dado de pleno Si no te han disparado ni una vez Mentiroso Vea por medo cuanto antes Onda Sabía con total seguridad que vendrías Pero no pensaba que me harías esperar durante 100 años Bueno, si puedes esperar aquí es porque estás muerto I ha credido Lo de verdad Si no, no Si no Es que sabe ¿Uy si soy un par libro? Hoy V치 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señor, que no quiero bolsa Que me deje Escuchar las sabias palabras Del gran árbol de Cudisapío Supremo presentar ante vos Ay, la madre que los parió Que no quiero bolsa, déjeme Madre mía, y todo por equivocarme Que yo quiero irme al pájaro Eso dijo ella, solo quiero el pájaro That was his head Un segundo, muéstranos la espada Eso es lo que dijo Ella, yo ser Cómo te ha ido de vuelta, eh Mira, 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 te la despliego para ti Mira, 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 qué bonita Cómo brilla, cómo a ti te gusta Con sus 17 velocidades Cómo a ti te gusta, brillante en la luz de la noche Para que funcione mejor Menuda espada, eh, tamaño promedio No está mal, es buena espada En la soledad de las noches me da justo lo que necesito ¿Tienes el DLC? Según me ha dicho Mi dealer de confianza, se ve que sí Yo no lo tenía nada claro, Belu, no te voy a mentir, eh No, no abogaba por ello Pero yo ser que muy amablemente se encargó de Traer en lo más profundo la Nintendo Switch La capturadora de la Switch El mando de la Switch Y el Zelda Breath of the Wild En lo más profundo del culo, eh Me lo trajo de Bolivia Hizo ruta directa Hasta Españita para traérmelo Conexión Bolivia-España, eh Y la unión sin lugar a dudas es el culo de yo ser Que no me había puesto el cinturón de seguridad ¿Y esto qué hace? Dios, va a dar la vuelta entero, ¿verdad? Un viento ¿Y esto qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! Y esto de aquí Si lo cojo y me subo ¡Qué fumada! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Que he visto yo por aquí una ventana Como esta de aquí Y voy entrando suavemente ¡Ajá! Y ahora Esto de aquí Hacemos a Sao Y... Me cago en Toto, muerto Entendí Creo que entendí Si esto le doy Se va a abrir En cambio Si vuelvo a hacer esto Le pego a esto Hago esto ¡Ay! Pasó por poquito Creo que lo he complicado de más Pero me gusta Podría haber parado simplemente La movida esa, ¿no? ¡Ey! Vale Lo esforzamos un poquito Un poquito de esforzado Aquí Y de aquí a aquí Y de aquí a... ¡Oh! Vale Seguro que se pasa así Estoy 100% seguro De que así es como se hace Lo han diseñado de esta foto Vamos, es que no No pienso ni cuestionármelo Un segundo Si la espada maestra no se rompe ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha vuelto a la mano! ¡Ah! ¡Que lo lanza! Ok Puntas otra vez así No necesito ese chorro Quédate tú sucio Y el chorro de aire Este se puede como romper muchísimo ¿No? Vale, esto que hace Esto lo que hacía era Abrir la ventana, ¿no? Correcto Abre la ventana del otro lado Abre la ventana del otro lado, allá vamos ¿Y esto? ¿Y esto que he visto? Claro, era para meterle la bomba por aquí Y tirarlo, pero me he pasado por la puntísima De la azul, estoy follando Bastante rápido, tengo la impresión de que estoy Haciendo el templo mal Te pone el túnel ahí para tirar la bomba Y luego no te hace falta tirar la bomba Uy, no me ha triturado No me ha hecho carne picada Siete de diez infugables Despacio Muy despacio No hay prisa No hay prisa, pero es que no veo una mierda El problema es que no veo una mierda, ¿vale? Espera, 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 espera No Qué complicado eres, chico Lo siento Lo siento Sabía dónde habéis venido Yo os prometí que os iba a poner de los nervios Ya eso he venido Ya está Ya está Si es que no hacía falta Si es que era mucho más fácil esto Claramente era más sencillo Si es que Os lo había dicho Cumples tu palabra, ¿eh? De nada Tirándote ya de los ojos Te avisé, Capi Te avisé Hay que ser real Hay que ser fiel a uno mismo ¿Cómo sería intrincadísimo Puzzle? Soy incapaz de comprenderlo Se lo atendimos Yo creo que es clave Dime que no te diviertes mucho más viendo esto Que no pensando Bueno, ahora se va Gira el pájaro pa' un lado De ver un tiro Lo gira y pasa el puente Así no es divertido Hay que ser creativo en esta vida Eres gilipo Eh, me van a aniquilar ¿Vale? Espero que lo sepáis Estaría guapo que el jefe Estaría guapo, ¿eh? Que no va a suceder Que el jefe se matase Clinando el templo Estaría bastante guapo No me deja, ¿verdad? Sería demasiado creativo Claro, tener un combate Un desnivel Demasiado complicado Ahora solo disfruto de Claro Si es lo mejor Dios, si es que es lo mejor Eso debería hacer el móvil, ¿eh? Cuando le metes tres veces mal el ping Cuando te pide el puck Eso es lo que pasa Vaya Digimon Guapo, ¿eh? ¡Uy va! ¿Y esto? No tiene pinta de que guste No tiene pinta de sentarle bien Al cuerpo un tornado Impresionante Sí, por favor Siga así ¡Guau! ¡Guau! Este juego deja de tenerse, tío Cuando tira la espada maestra ¿Qué hace eso? ¿Pero qué hace eso? Si no me lo dice Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué cojones? Tengo... Tengo... Sí, sí, sí Y a él también Y a él también Créeme que le va a goler Y a la unidad central Se podrá volver a acceder al interior de la bestia divina Estaría guapo que te dejasen como la posibilidad de volver con la bestia sin hacer, tío Para poder encarar los puzzles de otra forma o cualquier cosa Es que... Es que el odio Esa cara de mierda que tiene Es que no se da cuenta No es consciente de la cara de mierda que tiene Supongo que gracias a ti Mi espíritu vuelve a ser libre Y Medo ha regresado a la normalidad Ajá ¿Y las gracias dónde están en tu discurso? Para ser tú no ha estado nada mal, ¿verdad? Dios, es que te voy a cagar en el pecho, colega ¡La furia de Rebali! Y poniendo yoyo poses encima, tío Poniendo yoyo poses el pájaro Ya no existe la vergüenza De nada, ¿eh? Te juro que lo mataba, ¿eh? Dios, qué bien le decoraría esa cara Un puñetazo muy fuerte, muy potente, ¿eh? Toquecito en el hombro por la espalda Y de repente cuando se gira ¡Pum! ¡Hostión! Gracias a ti hay un furro suelto Piensa también que gracias a mí Hay un furro más muerto Gracias a mí, en no estar Se murió hace 100 años Así que lo he comido por lo servido No haber muerto Es que si lo tenía, claro Ah, mira, otro que voy a esperar en T-Pose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!